La asociación apuesta por una carretera verde, segura y sostenible. En un estudio de hace dos años cifraban en 10.000 millones de euros el dinero necesario para reparar las carreteras de España y aseguran que no se ha hecho nada y que por tanto la cifra es ya mayor. No se acometen los arreglos por falta de dinero y la solución pueden ser los peajes. Seguimos planteando y está dentro del debate que queremos protagonizar en esta legislatura que es el tema de la tasa por uso, el que usa paga y el que contamina paga porque si no, no vamos a poder abordar ese déficit de conservación que tienen todas nuestras redes. Bueno, lo puede denominar usted peaje, pero a nosotros nos gusta llamarlo tarifa. Exactamente igual que cuando usted se monta en el AVE, no dice usted que paga un peaje, sino que paga un precio o una tarifa. La asociación hace una inspección visual de más de 100.000 kilómetros de carreteras y ahora dará un paso más. En este momento lo que estamos es haciendo el tránsito hacia una inspección digital de cuyos trabajos sacaremos un indicador reconocible que podemos poner a disposición tanto de la opinión pública como de las propias administraciones de carreteras. Ese mapa digital estará este mismo año. Piden también iluminar esas carreteras que lo requieran. Hay sistemas, recuerdan, para abaratar esos costes. Con todo, señalan, las carreteras españolas son seguras.